Muy buenos días a todos, mejor dicho buenas noches a todos. Vengo a traerles información, vengo a mostrarles cómo compro dólares en Airtm a través de Mercado Pago. Se me acaba de liberar 10 lucas, 10 mil pesos de Mercado Pago y lo que menos quiero hacer ahora es aguantarme hasta mañana para tener esos pesos guardados. No, no quiero porque como ya saben ustedes acabo de salir un en vivo donde les mostré que el dólar se está yendo a 100 pesos. Ya creo que ya pasó los 100 pesos. El dólar MEP, este dólar bolsa que le dicen, ya superó los 100 y es muy probable que ya las plataformas de compra y venta de divisas van a empezar a reflejar este dinero. Entonces, ¿qué hizo Tony? Se va a anticipar, va a estar un paso adelante como siempre y quiero que todos ustedes también estén haciendo ese paso para salir a comprar estos dólares y a través de la plataforma de Airtm, que yo ya lo vengo anunciando hace mucho, es una plataforma que funciona, es segura, se consigue el dólar de manera fácil y que compres dólares si es que estás a tiempo todavía. Ojo, también hay que entender de que el peso va a seguir devaluándose por toda esta situación. Así que bueno, no es un mal momento para adquirir esta moneda y por eso mismo te invito a que si vos tenés Mercado Pago que lo veas a través de este video cómo compro dólares en esta plataforma. Bueno, acá estoy dentro de la plataforma Airtm.com, acá estoy dentro de la plataforma donde tengo varios, varios dólares guardados. Como pueden ver acá, justo tengo abierto el Twitter. Increíble, increíble. Está prácticamente en tendencia esto de dólar a 100. Ya vamos a aprovechar, vamos allá mismo a comprar dólares en la Airtm. Así que bueno, vamos a hacerlo de Mercado Pago. Queda reflejo también de que se puede cargar desde esta plataforma que yo no lo había hecho, así que vamos a aprovechar de hacerlo. Vamos a poner Fondear, como ya sabemos. Ponemos acá Fondear y bueno, ustedes tienen que tener cargado el sistema de Mercado Pago Argentina. Miren, el dólar ahora está en 94. Recién estaba diciendo que está en 91. Bueno, ¿cómo lo cargan a esto? Perdón que vaya medio apurado, pero estoy apurado. Desde método de pago, acá ustedes agregan su cuenta de Mercado Pago. Tiene que ser la misma cuenta con la que crearon la Airtm. Digamos, el mismo correo electrónico. Voy a ir a Fondear y voy a poner Fondear. Mercado Pago voy a elegir y vamos a ver cuánto voy a Fondear. Voy a ver cuánto tengo en Mercado Pago. En Mercado Pago tengo 10.162 pesos. Así que bueno, voy a poner 10.000 pesos. Voy a Fondear. Fondos a recibir 106 Air Dollars. Vamos a ver la tarifa 94.25. Ya está subiendo. Y voy a poner Seleccionar. Y bueno, ahí se confirma la información Mercado Pago. Una vez que un convenio de Airtm haya aceptado, deberías enviarle 10.000 pesos en Mercado Pago a Argentina. Perfecto. Así va a ser. Ponemos enviar solicitud. Y bueno, ahora como ya saben, hay que esperar acá que un compañero quiera ese saldo en Mercado Pago. Así que bueno, voy a estar esperando. Vamos a esperar que suceda. Así que bueno, hay que esperar. Hay que esperar. A ver, usted tiene que entender de que lo bueno es que ya se armó la solicitud a ese precio. Así que listo, ya llegué. Y bueno, acá dice Zaid. Acaba de, va a querer recibir el dinero. Bueno, acá están los tips que te da también. Esto es muy bueno porque te va guiando como si es la primera vez que lo haces con este medio de pago. Así que bueno, voy a poner Salir. Bueno, acá le voy a poner en el chat. Hola Zaid. Buenas noches, Antonio. Dice, por favor envíale los fondos con saldo que ya tengas en tu cuenta de Mercado Pago. Así va a ser. Hola Zaid. Ya mismo te envío el dinero. Qué grande Zaid. Perfecto. Así que bueno, voy a ir a detalles. Hice, bueno, instrucciones para enviar el dinero. Recomendamos lo siguiente en la nota de transferencia en el método de pago de su compañero. Bien, voy a poner entiendo. Y bueno, dice, debes ir al Mercado Pago Argentino y regresar la siguiente transferencia. Acá están todos los datos de Zaid. Así que bueno, le voy a mandar la transferencia. Voy a copiar su correo electrónico de Mercado Pago. Y voy a poner enviar dinero. Le estoy mandando 10 mil pesos. Hay que poner el punto para los mil y la coma. Porque si no, hace algo trambólico ahí. Así que bueno, ahí le estoy poniendo. Que es de Airtiem. Zaid Leal. Listo. Le voy a mandar continuar. Estoy mandando los 10 mil pesos que acordamos. Y bueno, lo voy a mandar desde el importe que tengo de Mercado Pago. Dinero a enviar. Perfecto. Enviar. Dice que ya casi es tuyo. Estamos revisando tu pago. Ok. Entendido. Y bueno, ahí dice envío a Zaid en proceso. Y bueno, acá tenemos el envío a Zaid en proceso. Voy a volver acá. Dice una vez realizada. Ingresa el ID de referencia de confirmación de Mercado Pago Argentina en el campo. Detecto a continuación y confirma el envío. Entonces bueno, voy a poner que es este el ID de referencia. Voy a poner ese ID. Voy a poner acá entonces ID de referencia. Dice he enviado el pago. Vamos a poner confirmación de envío. Y bueno, transferencia confirmada. Acá le voy a poner a Zaid. Listo Zaid, te acabo de mandar el dinero. Chequealo. 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 Vamos Zaid. Vamos Zaid. Vamos Zaid. Necesito estos dólares bien guardaditos. Fondos agregados exitosamente. Así que muchas gracias Zaid. Te voy a dar 5 estrellas. Como estuvo la transacción estuvo perfecta. Muchas gracias. Muchas gracias. Comparte tu experiencia. Invita a tus amigos. Siempre lo hago. Vayan al link que les dejo en la descripción. En el primer comentario. Así van a comprar dólares. Se aseguran esos dólares. Antes de que siga subiendo el precio. Porque va a seguir subiendo. Se lo dice Tony Webb. Hoy estamos 23 horas. Estoy haciendo. Imaginate. 13 de abril. Ya acá me figura. Los 106 dólares de Zaid. Lo que acabo de comprar. A través del mercado pago. 10 mil pesos que he comprado. El 13 de abril. Miren acá abajo los fondos de enviados. Que le mandé a Mauro. Mauro que se ganó. Una parte del sorteo. Uno de los premios de sorteo que hice anteriormente. Bueno gente. De esa manera concluye este video. Ya mismo me voy a editarlo. Así le doy velocidad. Le doy la posibilidad de que ustedes vayan rápido también a comprar cuanto antes estos dólares. Está subiendo. Está subiendo su valor. Así que bueno. La idea es ponerle esta información cuanto antes. Así que seguramente voy a editarlo medio rápido este video. No voy a hacer el coso de las miniaturas. Voy a hacer la miniatura bastante rápida. Por favor ya sabes si te gustan estos videos. Si te gusta esta información que te traigo. Este anticipo. Dale un me gusta. Dejate un comentario si tenés algún problema también. Que voy a estar respondiendo. Y suscríbete a este canal para tener toda toda la información necesaria. Para el mundo del emprendimiento en línea. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chau.